Bien, gracias, vicepresidenta. Señor Rubinales, déjeme que le diga algo antes de entrar a valorar su moción. Mira, no deja de sorprendernos y de indignarnos que venga a hablarnos de prisiones un partido, el Partido Socialista, que desde el Gobierno de España acerca a presos de Tarras a las cárceles del País Vasco para contentar a sus socios de Bildu. Y no me ponga caras, porque usted también lo criticaba cuando estaba en Ciudadanos antes de pasarse al lado oscuro de la fuerza. Un partido que entrega competencias penitenciarias al Gobierno vasco, subastando una nueva parcela del Estado, otra más, para que allí los pongan en libertad y tengamos que ver homenajeados a los asesinos y humilladas a las víctimas. Un Partido Socialista que indulta a los líderes golpistas, condenados y en prisión para ganarse el favor de los partidos separatistas catalanes. Y un Partido Socialista, en definitiva, que tiene absolutamente abandonados a los funcionarios de prisiones del Estado. Señores del Partido Socialista, los presos y las prisiones jamás deben ser moneda de cambio para la negociación política, que es lo que indignamente hacen ustedes con sus socios de Gobierno aquí y en el País Vasco. En cuanto a su interpelación, yo le tengo que decir que ustedes no son oposición, no ejercen oposición. En su intervención no le dimos ninguna crítica a la gestión de la consellera, y no será porque no haya motivos para hacerla. Mire, una consellera, la señora aseguró que el 20 de julio a las puertas del Parlamento todos los sindicatos le pidieron unánimemente que dimitiera. Y usted, en cambio, en su interpelación se puso a sus pies, dejando retratado a su grupo parlamentario como un grupo incapaz de hacer oposición. La señora aseguró, en un año y ocho meses de legislatura, no ha hecho nada por proteger a los funcionarios de prisiones ante el aumento alarmante de las agresiones. No ha hecho nada. Y ha tomado decisiones incomprensibles al frente de la consejería. Mire, empezando por nombrar como director general de Asuntos Penitenciarios, es decir, como jefe de las prisiones catalanas, a un agente de Mossos de Escuadra, el señor César Galván, sin ninguna experiencia en prisiones. Y yo me pregunto, ¿no había ningún perfil técnico y con experiencia dentro de los más de cinco mil funcionarios penitenciarios? A mí, desde luego, me parece una falta de respeto y de confianza hacia el cuerpo de funcionarios de prisiones. Y en cuanto a las 20 medidas propuestas en la moción, oiga, mire, son las reivindicaciones que hacen los sindicatos de prisiones desde hace tiempo. Sin embargo, con las enmiendas que ustedes han aceptado de Junts y de Esquerra, nosotros pensamos que se han limitado a establecer medidas de provisión de personal y de cobertura de plazas, que son muy importantes, pero desde luego poco han propuesto para prevenir las agresiones a los funcionarios de prisiones. Para el Grupo Parlamentario de Vox, lo primero que hay que hacer para poner fin a las agresiones a los funcionarios es tener voluntad política, determinación y firmeza, que es justamente lo que usted no tuvo en su interpelación. Voluntad firme que a nuestro juicio pasa o se traduce en los siguientes puntos. Uno, incrementar el número de funcionarios penitenciarios, rejuvenecer la plantilla y dotarles de formación en autodefensa, más funcionarios preparados y seguros en los patios. En este sentido, iba nuestra primera de la enmienda de adición que hemos presentado y a la que ustedes ni siquiera se han dignado a contestar. Dos, que el Congreso apruebe de una vez la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria para el reconocimiento de la condición de autoridad de los funcionarios de prisiones, el principio de indemnidad y el principio de veracidad de sus manifestaciones. Tres, que las agresiones tengan consecuencias para los agresores en prisión, que no les salgan gratis. Consecuencias penales, más años de cárcel para los presos agresores y también regimentales y disciplinarias. Los agresores tienen que saber que su conducta violenta tiene consecuencias, tiene castigo en el centro penitenciario. Y cuatro, uso de todos los medios coercitivos que sean necesarios para contener a quienes agreden a los funcionarios de prisiones, de todos los que están previstos en la Ley Orgánica General Penitenciaria. También de las pistolas Taser, como tienen las policías, impulsando para ello la modificación de la Ley Orgánica para incluirlas en dicha legislación, que ustedes pueden hacerlo porque están en el Gobierno de España. En definitiva, nosotros exigimos a la Consellería que, de una vez por todas, aplique una política penitenciaria que fije como prioridad las agresiones cero a los funcionarios de prisiones, que son los grandes olvidados y los maltratados por parte del Gobierno de la Generalitat y, en especial, por esta consellera de Justicia. Y, mire, la señora Sciuró, que no ha venido hoy, lo mejor que puede hacer, como le piden unánimemente todos los sindicatos de prisiones es dimitir. Muchas gracias.